El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó la tarde de este lunes que los alcaldes del PAN y del PRI, así como sus dirigencias partidistas, están de acuerdo en que se instale en Michoacán el mando policial unificado. A los presidentes municipales, a los índicos, estuvimos ahorita detallando lo que podría ser el mando unificado, tomando en consideración todas las opiniones jurídicas. De entrada, el consenso. En un breve mensaje a medios que dio al terminar una reunión, Alfredo Castillo refirió que falta aún la reunión con alcaldes del PRD, pero que confía que sea igual de receptivos que sus homólogos. El consenso, por parte en este caso, tanto del PRI como del PAN, nos falta reunirnos con el PRD ya de una manera total, el de poder construir un mando unificado, siempre y cuando se den algunas condiciones que son las que estamos trabajando y que esperamos resolver en estos días. Junto con el comisionado estuvo el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, quien refrendó el interés de los alcaldes de su partido por la tranquilidad de todo Michoacán. Que hay la voluntad, la disposición y el compromiso del PAN en Michoacán y de sus presidentes municipales para contribuir en esta estrategia de seguridad y que lo estamos haciendo con la más amplia responsabilidad. Que por encima de cualquier otro tipo de interés está la seguridad de los michoacanos. El comisionado informó también que un poco más temprano, este lunes, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, cuyos agremiados acordaron continuar trabajando en beneficio del Estado. Muy bien, fue una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y acordamos que ellos van a formar parte de diversos puntos de acuerdo que estemos desarrollando, los vamos a tener informados a todos ellos y es parte de las instrucciones del Secretario de Gobernación de estarnos reuniendo con todos los actores. Muchas gracias. Alfredo Castillo Cervantes no habló sobre el tema de la investigación de la PGR del exsecretario de Gobierno Jesús Reina García, quien es acusado de nexos con el crimen organizado. Con información de Licio Caballero Ramírez, informa Guasar TV.